Han sido muchos años, muchos nombres importantes en la historia del club, muchas voces que pueden hablar de lo que han vivido representando al Salamanca por todo el mundo. Cada miércoles vamos a ir recogiendo un testimonio de personajes históricos de este club, porque ahora que se habla de un posible final, es el momento de recordar lo que hay en juego. Son muchas vivencias como para que todo pueda terminar esta temporada. Para abrir nuestro capítulo, recuerda, hemos elegido uno de los mejores jugadores que ha vestido esta camiseta. Después fue entrenador, pero como futbolista brilló a una altura espectacular. Nació en Albergue, en Portugal, el 5 de diciembre de 1952. Se formó en las divisiones inferiores del Benfica, posteriormente pasó al Boavista. Allí fue elegido mejor jugador del año en 1975. En ese año también apareció en las listas de France Football por el Balón de Oro Europeo. Y en el año 1976 llegó a la Unión Deportiva Salamanca. No fue una etapa demasiado larga, pero sí fue muy, muy intensa para nuestro primer protagonista, con el que hemos querido abrir esta pequeña sección. Joao Valves, buenas tardes. Buenas tardes. Muchos recuerdos de aquel año 76, cuando fui más por el Salamanca. Sí, muchos recuerdos del año siguiente, también casi muy bueno. Ha sido una temporada fantástica en mi carrera. Y lógicamente también del club. ¿Cómo se gestó ese fichaje, Joao? ¿Por qué fichaste por el Salamanca? ¿Cómo fue todo? Mira, hemos estado con mi equipo, con Boavista, en el torneo de Granada. Y el Salamanca ha coincidido con nosotros ahí en el torneo ese. Entonces García Tráez ha reparado en mí, que ha notado. Y entonces a partir de ahí ha empezado las conversaciones para venir a Salamanca. Habíamos... Estábamos pasado un año o dos de la Revolución Portuguesa. El país ha trazado una fase muy difícil, muy complicada. Y entonces, vamos, emigrar en la época aquella era muy... Era, vamos, lo más conveniente y lo más... Era muy difícil. Y además estaban... Casi todos los países tenían las fronteras cegadas. Y el único país, me parece, o vamos, era España-Francia. Pero el fútbol francés en la época no tenía... No tenía... Tanta relevancia. Tanta relevancia como hoy. Pero España, entonces, ahí estaban los mejores jugadores del mundo. Vamos, lo seguimos en las auténticas selecciones. Entonces, vamos, partir a España a Primera Liga ha sido una invitación que no he pedido recosar. Y mejores recuerdos no puedes tener. Esos años fueron buenísimos para Salamanca y para ti personalmente. Sí, vamos, al mismo tiempo yo ya era internacional. He mantenido en el equipo nacional durante una década. Y a Salamanca he hecho una temporada fantástica. Hemos estado ahí a punto de poder ir a la Copuefa. Y de verdad ha sido, ha sido, me he hecho amigos, de verdad. Y, vamos, me he quedado ahí con Salamantino para siempre. Me ha encantado Salamanca a los pocos. Al principio tenía un poco de moriña, es verdad. Pero a los pocos me he acostumbrado. Y, vamos, estoy hoy en Salamanca y como estaba en Portugal. Y se ha sido muy importante. Si no me equivoco fue la mejor clasificación en la historia de la Unión Deportiva Salamanca en Primera División. Con aquel equipo en el que estaba también Jorge Alessandro, por ejemplo, la portería o Ricardo Reza. Y con partidos inolvidables como aquel 0-1 en Chamartín, ¿no? Sí, vamos, es un partido que nunca, que nadie se puede, vamos, dejar de, de, de... Ha sido un marco en la historia del club. Para mí también porque he hecho el gol y además he hecho un partido fantástico, de los mejores de mi carrera. Y además ha sido el primer gol del Salamanca, ha sido la primera victoria, ha sido muchas coincidencias. Entonces es un partido, como es lógico, que da para la historia. Lo habrás explicado muchas veces, pero para los que no tuvimos la suerte de verte jugar y habrá todavía gente más joven que ha escuchado algo de Joao Alves y no sabe exactamente la trascendencia que tuvo como jugador y sus peculiaridades, aunque lo habrás contado ya digo muchas veces, cuéntanos la historia de ese guante negro. ¿Por qué el guante negro en la mano de Joao Alves? Los guantes negros eran dos, no era uno. Sí, 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 los guantes, sí. Tenía a ver con la historia familiar de mi abuelo, que ha sido un gran jugador internacional, que jugaba en el equipo nacional portuguesa en las décadas de 30. Entonces, ha sido, antiguamente había jugadores que jugaban con amuletos, vamos, y ha sido, antes de un Portugal-España, bueno, una chica, una fan, le ha ofertado los guantes. Le ha pedido para jugar, que era la primera vez que Portugal iba a ganar a España. Y la verdad, sí, ha sido el primer victorio de Portugal sobre España. En la época, vamos, la rivalidad era muy grande entre los dos países y en las cuadras nacionales también. Y, vamos, ha sido algo que, vamos, se ha quedado siempre a jugar de guantes. Él ha sido la persona que me ha cuidado de mí desde niño, que me ha creado como un padre, dos veces, ¿no?, una abuela, es un padre dos veces. Y me ha pedido, cuando estaba aún a dos días de morir, me ha pedido la última vez para yo seguir la tradición, para seguir jugando con los guantes. Y ha sido, a partir del momento de su muerte, vamos, me ha tornado su sucesor. Y nunca más he quitado los guantes de mi cajera también. Bueno, pues, preciosa la historia. Supongo que al fichar por la Unión, Salamanca también se hace más popular en Portugal, ¿no? No he entendido, perdona. Al fichar tú por la Unión Deportiva Salamanca, supongo que en Portugal también se habló mucho más de Salamanca, de la ciudad, de su equipo, ¿no?, que sí. Sí, a partir de ahí, los dos países, vamos, antes a Augusto Pimenta, casi el, digamos, el pionero del Estadio Almántico, ¿no?, o uno de los. Sí, sí. Vamos, el cuño portugués ha estado siempre en la historia del club. Entonces, a partir de ahí, con mi etapa como jugador, digamos que ha habido entre los dos países mucha más aproximación, como es lógico, en Portugal, vamos, todo el mundo le encanta Salamanca, se habla de Salamanca, a partir de ahí también, yo cuando, por mí, estaba como entrenador, han ido ahí a jugadores también que han hecho historia. Vamos, Portugal está muy ligado a Salamanca, como es hoy, y Salamanca a Portugal también. Sí, sí, me lo decía también para que la gente vea los beneficios que también tiene el fútbol para nuestra ciudad. Y por último, Joao, desde la distancia, ¿cómo vives? ¿Qué te parece que el Salamanca está en una situación tan crítica, tan difícil en lo económico, y que incluso se hable de su posible adiós a la categoría, de vender su plaza en segunda división? A mí me queda, como es lógico, me deja un poco admirado, estufacto. Bueno, vamos, yo creo que tiene mucho que ver con, en los clubes tiene que, su historia tiene que, vamos, tiene que ser guardada, como es lógico, es algo desagrado. Pero a mí lo que me parece es que el Salamanca, con todas las crisis, con bajones, con autos de bajones, que ha tenido, tiene mucho que ver con su política deportiva. Nunca ha habido una, una, como voy a explicar, el Salamanca siempre ha necesitado algunas veces de meter sangre en, sangre joven, o sea, política distinta, gente distinta, y no siempre los mismos, siempre los mismos, siempre los mismos, con sus virtudes y con sus defectos. Las entidades tienen, tienen que, que, que generarse. Entonces, lógicamente que, a mí, lo que me ha parecido, y yo he estado ahí también como entrenador, y he visto lo, lo que ha pasado, y es mejor, digamos, no, 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 no hablar de eso, porque, de bueno que ha de los jugadores, pues, que, 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 que nadie lo puede resultar, que han sido jugadores fantásticos los que he llevado ahí, pero ha sido una, una etapa de mi vida que a mí no me gusta de recordar, porque, porque yo creo que ha habido mucha gente ahí que no, que no ha sabido, digamos, cómo voy a explicar, digamos, un, para, todo el cariño que yo, que yo he dado como, como jugador, como entrenador, que no he sido muy bien tratado por algunas personas. Entonces, mejor quedarme con la, con la parte buena, con lo bueno. Y decir que a mí lo que me ha parecido, y lógicamente estoy en el fútbol desde hace mucho, es que el club siempre ha tenido un montón de problemas ahí dentro, y nunca ha sabido encontrar las personas ciertas, nunca ha sabido regenerar, y entonces ha habido falta de, 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 de sangre, de, de gente joven, de otras personas con otras ideas. Yo creo que ha sido, por eso, Salamanca, vamos, ha tenido un, este gráfico muy, 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 muy irregular. Pues es una, es una buena reflexión. Yo, Alvin, muchas gracias por haber vestido esta camiseta. Vale, muchas gracias, yo. Nuestro capítulo 1 para el recuerdo, por 85 años de historia, lo ha abierto...